Encurtido o aderezo para empanadas, tortillas de patata, arroces, sopas, etc. Ingredientes 1.5 kg de cebolla larga o 1.5 kg de cebolla de huevo 2 zanahorias pequeñas 3 pimientos medianos o pimentones 250 ml de vinagre 3 dientes de ajo 1 cucharadita de comino en polvo 1 cucharadita de sal 250 ml de agua Pelamos la zanahoria y la picamos, las pondremos en un bol Añadiremos el pimiento picado El ajo, el comino y la sal También añadiremos el vinagre y el agua Y trituraremos Una vez triturado, reservamos Aparte, picaremos el cilantro finamente y la cebolla En un bol pondremos todos los ingredientes ya finamente picados La cebolla y el cilantro Añadiremos el triturado anterior Mezclaremos muy bien Y esto lo podremos guardar en la nevera en recipientes de cristal Nos durará alrededor de 6 meses a 1 año ya que contiene vinagre Y ya está listo aquí nuestro delicioso aderezo buen curtido para poner en empanadas, tortillas, sopas, arroces Si te gustó nuestro video, danos dedito arriba y suscríbete a nuestro canal Tips de Felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!